Ay, güey, bueno, man, hoy viene el dolor, canal, aquí sí se ve en el rom, güey, aquí venden más de 500 botellas de rom los domingos, que público más caro nos gastamos aquí, saludos a Eladio Castro y toda la administración de aquí de Eurotina, lo mejor de mi lloro, díganos a los vecinos, así es. Mi amigo Silvio, muy bien, quiero de todo corazón enviar un abrazo apretado, un saludo cariñoso a toda la gente de Malo y toda esa zona de aquí de New York a la mesa de Rodríguez, a través del gobierno de la línea, nuestro amigo Carnalda, me da a llegar un caluroso saludo de aquí para allá, que yo creo que el calor no lo necesitan allá, por eso lo vamos a mandar, por si acaso. Qué bien, a la mesa Rodríguez, en especial a toda mi familia que son fieles oyentes y admiradores de el gobierno de la línea junto con nuestro amigo Carnalda. Así que ya lo saben y seguimos tocando. Gracias. No tengo foco conmigo, francesco. ¡No es el amor, no es el sistema que ella siempre quiere! ¡Qué felicidad, y tu amor, no quiere saberlo! ¡No también la quiere saberlo! Que bonito es Si bien enamorado No tengo conmigo A lo mejor vamos Si no te pierdas Si no te pierdas 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 ¡Gracias! 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 ¡Ingeniero Burras! ¡Es una tanda! ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!